He organizado un escondite en el nuevo mapa de MrBeast por StumbleGuys Mis suscriptores se esconderán por distintas partes del mapa en lugares super ocultos Y yo tendré que ir y encontrarles El que consiga esconderse mejor se llevará 10.000 gemas Deja tu like si ya tienes alguna skin de MrBeast en tu cuenta de StumbleGuys ¡Lique, like, like, like! Y ponme por los comentarios tu nombre de StumbleGuys para que te agregue para el siguiente escondite y que puedas participar ¡Ponmelo por los comentarios! ¿Veis esta cosa de aquí de MrBeast rosa? Se ha subido ahí encima ¡WTF! ¡Mirate ese! ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el caso de con este titro ya en la miniatura chicos Vamos a estar organizando un escondite con suscriptores ¡Ven el nuevo mapa de MrBeast! En ese mapa hay un montón de lugares ocultos que no conocemos Y un montón de bugs y sitios en los que no se les ve a los jugadores Por lo tanto habrá muchos sitios en los que se podrán esconder Y yo tendré que ir buscándoles uno a uno hasta encontrar a todos Así que empecemos con la locura Ya estamos entrando a la partida Ya están todos los suscriptores preparados Han estado mirando escondites antes de empezar este reto Y están más que listos para esconderse en lugares increíbles ¡Woo! ¡Ahí lo tenemos chaval! Es que es enorme este mapa como para encontrar a todos ¡Wow! Hay un montón con las skins de MrBeast Vale, yo me quedo aquí chicos y os dejo que os escondáis ¿Vale? Me quedo aquí, no voy a mirar Miro para el otro lado, os prometo que no os voy a mirar, eh ¡Iros todos a esconder amigos! ¡Woohoo! ¿Qué pasa crack? ¿Eres un bochito? Os dejo un total de 30 segundos para esconderos Y luego iré en busca de vosotros Unos momentos después ¡Let's go! Voy a buscaros chicos El que no se haya escondido Tiempo ha tenido Vale, por aquí me parece que no hay nadie Al menos de que hay alguno metido aquí Que hay un escondite ¿Hay uno metido aquí? ¡No hay nadie! Pues este escondite es muy bueno chicos Porque mirad, no se te ve dentro de la espuma Pero voy a mirar por aquí debajo Por aquí debajo puede que haya alguien escondido debajo de estas plataformas No hay nadie tampoco debajo ¡Ojo! ¡Acabo de ver a uno! ¡Hola amigo! ¡Buen escondite! ¡Opa! ¡Me encanta! Amigo, te doy un 9 de 10 La verdad ¡Buen escondite! Casi que no me ha dado por mirar ahí Quédate en tu escondite No te muevas ahora Quédate en tu escondite No vale moverse a otro escondite ahora Y voy a seguir buscando por esta espuma Porque por aquí puede seguir habiendo gente ¿Ya habéis visto? Que cuando menos te lo esperas Aparece uno de la nada, eh A ver, a ver, a ver ¿Me puedo subir por aquí? No puedo, no puedo, no puedo A ver, tendré que irme Tendré que irme Tendré que irme Vale, ese crack se ha quedado en su escondite Y aquí ya creo que no hay nadie más Al menos de que se haya subido alguno por aquí Que por aquí también te puedes subir ¿No hay nadie? Vale, parece que no hay nadie más Ahí tenemos al único encontrado por ahora Ahora, voy a hacer un protip Antes de... Para que veáis la proeza del tito Jombie Por aquí no hay nadie Vale, perfecto No vaya a ser... ¡Me he equivocado de mote! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale ¡Oh! Reaparezco en el inicio Madre mía, me tengo que dar prisa Antes de que se termine la partida, eh Vale, venimos por aquí Ahora, bajamos por aquí Y atentos, chicos Utilizamos la pelota Y hacemos el pedazo de protip Pero bueno, Jombie Esto no se trata de hacer protip Se trata de buscar a la gente en sus escondites A ver Por aquí puede haber alguno, eh No hay nadie por aquí volando Tampoco En estos ventiladores ¡Wow! ¿Dónde os habéis escondido? Sois buenísimos Aquí detrás Tampoco hay nadie ¡Bueno! Aquí acabo de encontrar a tres Dos Mr. Beast Una banana Y otro Mr. Beast Cuatro encontrados ¡Os he pillado! ¿Por aquí abajo no hay nadie? Imposible esconderse por ahí Vale, chicos Pues os he encontrado No os mováis de vuestro escondite Os doy un 7 Ya que ahí iba a mirar fijo ¡Ojo! Hola, Bolt Hola, Bolt ¿Qué haces ahí? ¿Pensabas que no te iba a ver? ¡Pues te he encontrado a ti también! Se pensaba que no lo íbamos a ver, chat Voy a subirme de nuevo aquí Perfecto A ver si me puedo subir Ahí está Y desde aquí Ver dónde está la gente Mira, te puedes subir incluso en el chupa chup Si no sé cómo nadie se ha subido aquí Si este escondite es buenísimo Ah, bueno, claro Pero es que se te ve desde todos los lados A ver, nos subimos a la montaña En la montaña puede haber alguien ¡Ojo! Aquí tenemos a uno ¡Hola! Mirad qué escondite acabo de descubrir ¿Aquí no hay nadie? ¿Aquí no hay nadie? ¡Wow! Estoy descubriendo mejores escondites Que mis propios suscriptores Utilizo la pelota para salir de aquí ¡No! ¡Me caigo! Ok, chicos Tenemos que concentrarnos Todavía solo he encontrado como a 6 personas Nos quedan bastantes, ¿eh? Vale Hay que mirar detrás de las montañas ¡Ahí tenemos a 3 personas subidas detrás de esta montaña! ¡Mira, mira ese noob! ¡Ya te he encontrado, crack! Te doy un 10 Nah, es broma Le doy un 5 Le doy un 5 Ya que será fácil de encontrar ¡Y se nos termina el tiempo! ¡Vamos a por la siguiente! Recordad que vosotros seréis los que elegiréis al ganador de este escondite Entonces, comenta cuando termines de ver el vídeo ¿Cuál te ha parecido el mejor escondite de todos? Y así sacaremos un ganador ¡Que le daré 10.000 gemas por ese pedazo de escondite! Continuamos buscando a gente en esta segunda oportunidad En la primera hemos visto un montón de escondites increíbles Yo la verdad que me he quedado loco La gente se los sabe todos Y eso que el mapa salió hace muy poquito Pero bueno, ya sabemos que aquí la gente son más otakus que yo Son unos tryhards de Stamble Guys Y ahora sí, toca ir a buscarle, chicos, de la mejor manera posible Me imagino que aquí no habrá nadie Porque ya les he descubierto antes En efecto, aquí ya nadie se esconde Se han dado cuenta que este escondite es muy básico Vamos a ver si hay alguien más Vale, en el cartel no hay nadie A ver, arriba ¡Oh, cómo! ¡Ojo! Acabamos de pillar a una banana aquí detrás Bananita encontrada Justo como es amarilla Se pensaba que si se quedaba aquí quieta No la iba a ver Pero, error, compañera Te he pillado a la primera Lo siento, lo siento Vale, veamos Desde aquí veo todo, tío Esto me ayuda a ver un montón de gente, eh A ver, a ver, a ver Voy a ir por la derecha Mira, ahí veo a uno Ahí veo a un Mr. Stamble ¿Lo habéis visto? Y acaba de reaparecer aquí Vale, chicos Acabo de pillar a uno Acabo de pillar a uno en el mejor escondite del juego El mejor escondite de este mapa Mira, mira esto, mira esto Mira esto, chicos Aquí dentro se ha metido ¿Lo habéis visto? Le acabo de eliminar Pero estaba aquí dentro metido este escondite Y yo diría que es Si no es el mejor De los mejores de este mapa Y aquí había uno Mira, ahora se ha escondido ¡Qué ratón! Este crack de aquí por ahora va ganando, eh Se ha metido en esa piedra Que es un escondite ¡Brutal! Seguimos buscando Vamos a ver dónde pueden llegar a estar, eh Voy a hacer por aquí un protip Venimos por aquí ¿Me caigo? Ahora sí Atentos, eh ¡Pum! ¡Uhú! ¡Qué salvada! Vale, a ver si aquí arriba hay alguien Aquí arriba no hay nadie Por ahí arriba tampoco Vale, pues toca ir a la parte final, eh Toca ir a la parte final De aquí vamos por aquí De aquí saltamos por aquí Nos equipamos la pelota Y metemos un salto épico Ahora, voy a mirar por aquí detrás No sé si alguien puede ¡Oh! Mira, chavales La gente que hay aquí Acabo de pillar a uno Y por ahí hay un montón de gente Que no sé cómo han llegado hasta ahí ¿Se puede ir por ahí? ¡Hola! Lo acabo de descubrir Se puede venir por aquí Y en estas piedras del mapa de MrBeast Esconderse Buen escondite, cracks Muy, muy buen escondite Os doy por ahora un 10 Pero recordad que vosotros Por los comentarios Tendréis que elegir Quién es el único ganador Que se llevará Las 10.000 gemas El mejor escondite Continuamos Por aquí ¿Dónde puede llegar a estar la gente? A ver, a ver, a ver Creo que no hay nadie En esta parte final ¡Guau! Ya sé dónde es ¡Mira ese! Lolsa Intenta ir por las nubes De la izquierda A ver dónde pueden llegar a estar Por aquí detrás en la meta No hay ninguno Qué raro Qué raro que no haya ¡Acabamos de pillar a uno! Miradle dónde se ha escondido Detrás del puño de la meta Y os voy a dar un tip Un escondite muy bueno Es este de aquí Te subes por aquí a la meta Y te quedas ahí ¡He clasificado sin querer! Vamos a por la tercera ronda De escondites en el mapa de MrBeast Ahora solo buscaremos a los mejores Último escondite en el mapa de MrBeast Vamos a ver dónde se esconden Solo les voy a dejar 30 segundos Para que se escondan Va a ser un escondite express Pero creo que ya se saben Demasiados escondites en este mapa Así que buena suerte a todos ¿Quién se llevará las 10.000 gemitas? No lo sé Soy MrBeast Y ando regalando gemas A todos los mejores escondites Y he de decir algo Luego lo que voy a hacer al final Es clasificar Y así voy a poder ver Dónde están escondidos Porque hay muchos de ellos Que me han dicho Que ni les he encontrado Ya que estaban escondidos En lugares súper extremos Así que empiezo, empiezo, empiezo Voy a empezar a buscar por aquí chicos Por aquí debajo No hay nadie A ver aquí No hay nadie en esta esquina Es el mejor escondite de todos Nunca se fijaría nadie ahí Y nadie se esconde Por favor Como nadie se puede llegar a esconder ahí Si es un escondite increíble Vale aquí creo que ya no hay nadie Y por el borde tampoco Así que vamos a ir para la parte final Directamente eh chicos Vamos a ir para la parte final del mapa Aquí tampoco me... A priori Ah mira, mira, mira No me lo puedo creer No me lo creo Mirad dónde se ha puesto este loco Mirad dónde estaba Aquí ni de broma miras Porque justo te lo tapa la valla Y se ha colocado aquí Y es muy buen escondite Simple pero me gusta Te doy un 8,5 Vamos a seguir buscando Ya sé dónde puedo haber uno Aquí detrás No, cómo no se le ocurrió a nadie esto Justamente ahí detrás De este saltimbanki de aquí De este trampolín Te quedas aquí Imposible que te vea nadie Continuamos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Saltamos Ahí está No hay nadie subido por aquí No hay nadie por aquí atrás tampoco Voy con la pelota Ah mira un pingüinito vestido de azul Para que no se le vea en la zona azul Estamos detrás del cartel Muy buena Muy buena pingüino Nos eliminamos Vale, veamos Por aquí no hay nadie Ojo acabo de ver a uno chicos Y mirad este escondite eh Se ha puesto justamente ahí Porque está oscura Si se pensaba que no lo íbamos a ver Pero te encontré Y te tiro Para las chocolatinas de MrBeast Adiós Vale, veamos Dónde más hay gente Ahí se acaba de meter uno Voy a ir ¡Hola! ¡No! ¡Mirad ese! ¡Se ha subido encima de lo de MrBeast! ¡No me lo creo! Mirad chavales ¿Veis esta cosa de aquí de MrBeast rosa? Se ha subido ahí encima Encima de Es que no sé lo que es eso chicos No sé si es como un caballito de mar o algo así Mirad ¿Cómo se ha subido ahí? No entiendo A ver No entiendo cómo llega hasta ahí ¡Qué crack! ¡Qué maldito fiera! Ese se merece el premio chicos Poned por los comentarios ¿Quién se lo merece? Yo creo que ese crack Se merece mínimo que dar segundo eh A ver Continuamos Atentos chicos Creo que ya sé cómo se ha subido eh ¡Oh! Ya sé cómo se ha subido Ha pillado esto por aquí Y desde aquí te subes hasta aquí Mirad qué pedazo de escondite Este tiene que ser el ganador chicos Este tiene que ser el ganador Se ha subido en el barquito De este bichito de agua Caballito de mar ¡Qué crack bro! ¡Qué crack! Vale, continuamos Pasamos esto fácil Ahora pasamos esto también fácil ¡Estoy viendo a uno! ¡Estoy viendo a un dinamitrón! Mirad qué sigue dinamitrón Se ha subido una piedra What the fuck ¡Y se termina la partida! Pero ahora queda La partida extra El último escondite Solo en la zona final del mapa ¡Última partida! ¡Última oportunidad! Empieza la guerra ¡Mira cómo van todos de rápido! Yo voy a ir yendo para allí también Para que nos dé tiempo A verles a todos Y solo se puede esconder En la parte final Por eso nadie se está quedando Por aquí por el inicio Todos a la parte final Oye este escondite Me ha encantado Es súper simple Y fácil de verle Pero claro Nunca miras aquí Y no la había visto Y esta valla de aquí Atentos Voy a intentar cruzarla Hacia adelante Y hacia atrás ¡Me da tiempo! Sí, me da tiempo ¡Wiii! ¡Wiii! Te troleo Vallita Madre mía Ya están todos ahí arriba ¿Te imaginas que alguno Se sube al globo aerostático Ese de ahí arriba Que pone I love carbs man Es decir La mamá de carbs Que la quiere mucho Vamos a ver ¿Te imaginas que alguien Se sube a ese globo? Igual se puede y todo A ver Aquí no hay nadie ¿verdad? Ahí no hay nadie ¿no? Perfecto Esquivo todo Soy un pro en este mapa tío Soy un pro Aquí tampoco creo Que haya nadie de nuevo Esta zona ya nos la conocemos mucho Pero bueno Os voy a decir un consejo Por si hago otro escondite En este mapa Venís por aquí Os subís a la piedra Os dejáis caer Y saltáis ahí arriba Y os subís aquí encima De este murito de aquí Encima de este cartel Y de aquí podéis pasar Aquí Y de aquí a aquí La verdad que es un buen escondite Pero se te ve muy fácil Vale Creo que ya toca Ir yendo a buscarles Vamos a ver Donde se han escondido Estos cracks Voy a utilizar la pelota Ah bueno Ah bueno Ah bueno Que me caigo Ojo ¿Por qué reapareció aquí? ¿Alguien entiende algo? ¡No! Se me caen los bloques ¡Aaah! Uy Ojo ¡No! No me impulsa ¿Por qué no me impulsas? A ver Y ahora sí Cruzamos esto Como unos malditos cracks Atentos Cuando esto se encuentra Por abajo Saltáis Y volvéis a hacerlo Cuando esto se inclina Espérate A ver si me sale bien Cuando esto se inclina Echáis pa'lante Pasito pa'lante Pasito pa' atrás Y pasito pa'lante Eso es Y os golpea Y lo conseguís cruzar Ahora ¿Qué hace este? Hola amigo ¿Me estás dando una banana? ¿En serio? A Mr. Beast Mira toda la gente Que hay en esa piedra No me lo puedo creer What the fuck Mirate ese que está escondido En la piedra Y ese otro de ahí arriba Esta piedra ¿Cómo se han subido ahí? Pero si esa piedra Es invisible Increíble Buen escondite cracks Buen escondite Pero quiero mirar Los de la meta A ver si hay alguno en la meta Que aún no hemos visto Mira otro escondido Aquí detrás de la valla Demasiada gente escondida Aparecen estatuas Vale llega a ver Ojo Se ha subido encima del banderín No me lo puedo creer ¿Cómo se ha subido ahí este crack? Chicos este se merece el premio Es el que antes también Se ha subido encima del caballito de mar Mira cuánta gente Que ya ha entrado a la meta Sin querer No Mirad este Mirad este chicos Por favor Mirad esto Por favor Por favor Hay uno encima de la meta Y clasifico Pero voy a espectarles Rápido Mira este Subido encima de un árbol Que locura Este es el mejor de todos ¿Cómo se ha metido ahí? Épico Yo creo que ya tenemos ganador Y también el que se ha subido en la meta Ha sido un duro Creo que en esta partida Hemos descubierto Los mejores escondites De todo el mapa de MrBeast Si os ha gustado este vídeo Y queréis participar No olvidéis ponerme vuestro nombre Están velgais por los comentarios Para un próximo episodio Gracias a todos por haber llegado hasta aquí Y nos vemos mañana Con otra nueva locurita Por el canal Adiós Chau 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 Chau